¡Un pueblo unido! Bien, queridos hermanos guatemaltecos, ¿por qué estamos aquí por una lucha? Por los corruptos, por los títeles del gobierno que no quieren salir. Pero nosotros no nos cansamos y aquí estamos siempre en la lucha. Ahora, aquí vamos a luchar hasta el 14 de enero. Yo creo que el actual gobierno está preparado para ese día, el 14 de enero. Entonces nosotros también estemos unidos en la democracia porque estamos peleando nuestro derecho la justicia de Guatemala por todos nosotros. Cachalán Jorgeños Mateos Mexicote y Malak A las 3 de la mañana y estamos hablando de uniler y nosotros vamos a entrar a la capital. Entonces, vamos a entrar a la Chivá. Pero si, unidos, cualquier cosa. Así es, como el alcalde Chezolá Fasénico, segundo alcalde, también quería trajer que iba a luchar. Entonces, ellos apoyaron para que el consuelo de beneficio. Luchó hasta mi hija. Y como Cataná, hay que presentar, como Ricardo Asetún, hay que presentarse a Catanámias, a las aldeas de San Juan.